El primer libro de Samuel capítulo 1 versículo 24 Después que lo hubo destetado Lo llevó consigo con tres becerros Un enfad de harina y una vasilla de vino Y lo trajo a la casa de Jehová en Silo Y el niño era pequeño Salte conmigo al capítulo 2 versículo 21 Y visitó Jehová a Ana Y ella concibió y dio a luz tres hijos y dos hijas Y el joven Samuel crecía delante de Jehová Salte conmigo al versículo 26 Y Samuel creció y Jehová estaba con él Y no dejó caer ninguna Y no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras Y todo Israel desde Dan hasta Berseba Conoció que Samuel era fiel Profeta de Jehová Y vamos a seguir compartiéndonos hermanos Bajo el mismo tema Creciendo en el temor a Dios Y el pasaje que acabamos de leer Habla de aquella mujer Habla de aquella mujer que experimentó por mucho tiempo Aquella situación de no tener todavía un hijo entre sus brazos Quizás las mujeres que le rodeaban ya habían tenido ese privilegio Ya habían tenido aquella bendición de tener un hijo entre sus brazos De amamantarlo, de criarlo Pero esta mujer sufría esa afrenta, esa aflicción Y ella todos los días quizás oraba y rodaba al Señor Por tener aquella bendición Hasta que el día a que él se dio Ella oró al Señor, derramó su alma Delante de Dios Y aquella petición fue respondida Y dice que tuvo un hijo al cual lo llamó Samuel Samuel habla de aquel hombre En cual Dios iba a utilizar como un vaso Como un instrumento muy fuerte En un momento de crisis y de cadencia espiritual A su nombre sea la gloria Pero en el versículo 24 del capítulo 1 Habla de que después que lo hubo destetado Lo llevó ante la presencia del Señor Lo llevó ante la casa de Dios Y eso de respetarlo Habla de desprenderlo de sus pechos Habla de separarlo de sus pechos Y ponerlo a disposición de los pechos del Señor A su nombre Esta mujer iba a cortar el alimento El suplemento que le estaba dando a diario Y su estómago ya estaba apto para recibir otra clase de alimento El cual lo iba a hacer crecer un poco más A su nombre sea la gloria Ya su cuerpo, sus órganos Estaban aptos para recibir otra clase de nutrientes Ya el tiempo del destete había llegado Ya aquel tiempo se había cumplido Para crecer, amados hermanos En el temor a Dios Tenemos que destetarnos de muchas cosas La iglesia Cristo el Salvador En sus inicios fue marcada por grandes experiencias A su nombre La iglesia Cristo el Salvador El concilio como tal Cada una de sus obras Fue marcada por aquella experiencia Donde hombres de Dios Mujeres de Dios Se metían ante la presencia del Señor Allí veían la mano de Dios manifestada Allí veían la mano de Dios glorificada Estoy hablando con mujeres que se metían con Dios Y presenciaban el aceite de Dios en sus manos Estoy hablando con hombres Con varones de Dios Que tomaban la Santa Cena de Dios Con una semana con anterioridad en ayuno Y eso fue necesario Eso fue importante Ese alimento fue necesario en aquel momento A más de uno los hizo crecer en el temor a Dios Pero como iglesia de Dios Nos hemos acostumbrado A vivir de glorias Y de experiencias pasadas Cosas de las cuales tenemos que destetarnos en este tiempo Yo creo por la palabra del Señor Que aquel Dios A los cuales aquellos hombres clamaron, oraron Es el mismo Dios de este tiempo Es el mismo Dios de que si le oramos Y le clamamos Y nos metemos con Él Vamos a ver la mano de Dios A su nombre sea la gloria Aquella oración fue necesaria en aquel momento Quizás aquellos 20 minutos Aquellos 15 minutos En los cuales entrábamos a la presencia Y le orábamos a Dios Y ahí veíamos a Dios manifestado Yo creo que si lo hacemos en este tiempo Lo vamos a ver Amén Y es necesario, amados hermanos De destetarnos de aquellas experiencias Ellas nos servirán como motivo Como motor Como aliento Para seguir anhelándolo Pero en este tiempo en el cual tenemos que desprendernos De muchas cosas Ana destetó a su niño Para ponerlo a los pechos del Señor En cierto momento Yo quiero que usted se dé conmigo a Primera de Corintios Un grupo de hermanos No se destetaron Primera de Corintios capítulo 3 Versículo 1 dice De manera que yo hermanos No puedo hablaros como a espirituales Sino como a carnales Como a niños en Cristo Ese grupo de hermanos todavía no se había destetado Dice Os día beber leche y no vianda Porque aún no eres capaces Y no soy capaz todavía Porque aún soy carnales Pues habiendo entre vosotros celos Contiendas Disensiones No soy carnales Y andáis como hombres Es tiempo de desprendernos De aquellos pechos E introducirnos A los pechos del Señor Cuando usted lee el libro de Juan Capítulo 13 El versículo 25 Me llama la atención De que el versículo 25 Hablando de uno de los discípulos Dice Y entonces Recostado cerca del pecho de Jesús O sea Ese discípulo permanecía cerca de Jesús Estaba en contacto con Jesús Y eso lo hizo crecer en el temor a Dios Eso lo hizo recibir muchas bendiciones espirituales Eso lo hizo recibir quizás El privilegio de llevar la palabra a muchos lugares Se despedó de algo Para unirse a los pechos del Señor A su nombre Y para crecer en el temor a Dios Tenemos que despedarnos Tóquenle el hombro al que tiene a su lado Dígale es tiempo de despedarse Para poder crecer en el temor a Dios Y Samuel Amados hermanos Experimentó esta situación Y hay que despedarse Porque hay que recibir otra clase de alimento Y si no me detengo No voy a crecer en el temor a Dios Quizás Como Samuel Muchos llegamos a este campamento En la misma condición Pequeños En cuanto al temor a Dios Porque empecé A permitir muchas cosas En mi vida Porque lo que antes Rechazaba Hoy lo apruebo Y el temor de Dios Ha ido menguando Ha ido bajando en mi vida Pero este campamento Cada servicio Cada devocional Me va a hacer crecer Aumentar Hasta alcanzar La estatura de Cristo A su nombre Cada servicio Me va a alimentar Para yo crecer En el temor a Dios Y Samuel llegó En un momento De crisis espiritual Amados hermanos Donde el pecado Ahondaba Donde hombres No tenían celos Por las cosas De Dios Y quizás Hacían inmoralidades Y lo hacían En el tabernáculo De Dios Pero ahí estaba Samuel creciendo Y en el versículo 21 Del capítulo 2 Dice Y visitó Jehová A Ana Y concibió Y dio A los tres hijos Y dos hijas Y el joven Samuel crecía Delante De Jehová Pero en la medida En que él iba creciendo Lo hacía En medio De inmoralidades Lo hacía En medio Del pecado Porque quizás Cogemos eso Como excusa De que se nos Es difícil Crecer en el temor A Dios Porque es que En el colegio Tengo que participar De tantas cosas Porque es que Para recibir La aceptación Del grupo En el que trabajo Tengo que hacer Tantas cosas Samuel se guardó De todo eso Y cuando había Un grupo De jovencitos Que se sumergía Cada día más En el pecado Él crecía En el temor A Dios La palabra Dice Que iba creciendo Delante De Jehová Iba creciendo Delante De su Señor Mientras nosotros Practicaban Inmoralidades Él se guardaba Para Dios Mientras nosotros Se pervertían Conceptos humanos Se le daban llevar Por ideas de hombre Él se guardaba Para el Señor A su nombre Sea la gloria Versículo 26 Dice lo siguiente Este jovencito Nació En aquel tiempo Donde A lo malo Se le llamaba bueno Y a lo bueno Se le llamaba malo Este jovencito Creció En aquel tiempo Donde El pecado Sobreabundó Pero Romanos 5 El versículo 20 Dice De que La ley Se introdujo Para que Donde abundase El pecado Sobreabundase La gracia del Señor Amén Y si podemos Crecer en el temor A Dios Aun cuando Los gobernantes De este tiempo Aprueben leyes Que vayan En contra De la palabra Porque Dios Estableció Un hombre Y una mujer Pero Cada mandatario Quiere llevar Lo contrario Yo puedo crecer En el temor A Dios Aun cuando El profesor Del salón Presente Una posición En contra De la palabra Yo puedo crecer En el temor A Dios A su nombre Esa la Biblia Y en el capítulo Y en el versículo 26 Dice Y el joven Samuel Iba creciendo Y era Acepto Delante De Dios Y delante De los hombres Y me llama La atención La vida De este varón Porque En uno De sus discursos En una De sus Exponencias Confrontó Al pueblo Quizás Sus hijos No llevaban La misma vida Que él llevaba Y Le sacó Los trapitos A cada uno De aquellos Que estaban Enfrente de él Usted lee El capítulo 12 De primera De Samuel Y usted va a ver A un Samuel El cual Confronta El pueblo Y le dice ¿A quién Le fíe Y no le pague? ¿A quién? ¿A quién Le presté La olla Y no se la devolví? ¿A quién? ¿A quién Le fíe Y llame Y no se lo pague? Aleluya Y me llama La atención De que el pueblo A una sola Dijo Así es Samuel Tal cosa Nunca Has hecho Y crecer En el temor A Dios Hermano También habla De llevar Una vida Porque decirlo Cualquiera Lo puede decir Pero yo debo De tener Una hoja De vida Que ampare Lo que yo Estoy diciendo A su nombre Los últimos Días de campamento Son peligrosos Las faldas Cambian de cintura Los pantalones Cambian de bolso Pero cuando Hay temor A Dios Yo solamente Me voy a llevar Lo que me corresponde A mí Lo que yo traje Y si no traje nada Pues me llevaré Una bendición De parte del Señor En su nombre Esa la palabra El capítulo 3 Dice Y el joven Samuel Ministraba a Jehová En presencia De él Pero sucedía algo Dice Y la palabra De Jehová Escaseado Síntoma Síntoma Clásico De un cristiano Que ha perdido El temor A Dios No frecuentamos La palabra Del Señor Se nos olvida Lo que dice Juan 5 39 Cudriñar Las escrituras Porque a vosotros Parece que Tenéis la vida eterna Y nos conformamos Solamente Con lo que Recibimos El domingo Si vamos El domingo Y Un momento De crisis Donde la palabra De Dios Escaseaba Pero cuando Hay temor En nosotros Yo entiendo De que Tengo que frecuentar Su presencia Porque necesito Escuchar su voz Cuando hay temor En mi vida Yo debo de frecuentar A diario Aquel espacio Donde Dios Habla A mi vida A su nombre Dice Y en aquellos días No había visión Con frecuencia Era un pueblo Que se estaba dejando Llevar Por argumentos humanos Pero ahí estaba Samuel creciendo Dios estaba gestando Preparando A un gran Balón de Dios Quizás Para los jóvenes Para las damas Para el caballero Usted Quizás Anda en grupos Que Se dicen ser cristianos Y tienen un concepto Muy distinto De Dios Con respecto A lo que enseña La palabra Pero nosotros Amados hermanos Debemos de permanecer Debemos de crecer En lo que hemos recibido A su nombre Y defender Aquello Que Dios Un día Nos dio a su nombre No había visión Con frecuencia Hace cuánto No tenemos Esa revelación Del Señor Hace cuánto No tenemos Esa visión Que frecuentábamos Tener En los primeros años Hace cuánto No tenemos Aquellos momentos De intimidad Con el Señor Donde nos metíamos Con Dios El temor La falta de temor Nos ha ido Alejando Poco a poco Pero este es El campamento Del desarrollo Amén Este es el campamento En el que muchos De nosotros Vamos a crecer En su temor A su nombre Oiga Una consecuencia Por decirlo así De que vamos creciendo Es que varias partes De nuestro cuerpo Van sufriendo Una transformación Para los hombres La voz Le empieza A sonar Un poco más gruesa A las mujeres Se les Se les Da otro cambio Y Samuel Estaba experimentando Ese cambio En la medida En que iba creciendo Una parte De su cuerpo Se iba desarrollando Su oído Dice de que No escuchaba Claramente Léalo conmigo Y Samuel Estaba durmiendo En el templo Capítulo 3 Versículo 3 Donde estaba cerca El arca de Dios Y antes que la lámpara De Dios Fue apagada Jehová llamó A Samuel Y él respondió M aquí Todavía no había Una claridad En este joven De quien Era esa voz Esa parte De su cuerpo Estaba sufriendo Una transformación En la medida En que vayamos Creciendo En el temor A Dios Nuestro oído Se va a abrir Mucho más Para escuchar La voz del Señor Hace cuánto No escuchamos Ese silbo apacible Hace cuánto No escuchamos Esa voz El susurro De Dios En las mañanas En las tardes El temor La falta De temor Nos ha ido Distanciando A su nombre Sea la gloria Pero hemos llegado Pero hemos llegado Para recibir El buen alimento Hemos llegado Para recibir El buen nutriente Para que nos haga Crecer en su temor A su nombre Sea la gloria A su nombre Sea la gloria Y el versículo 19 Como hombres Y mujeres A los cuales Dios le da El privilegio De darle una palabra Al pueblo Pero más de una vez Han callado La falta La falta de temor Ha hecho De que muchos De ellos Cierren su boca Y el pueblo Esperando la palabra Cuando Creso en el temor A Dios Declaro Lo que Dios Me manifestó Amén Cuando crezco En el temor A Dios Doy a conocer Lo que Dios Me mostró Yo salvaré Mi responsabilidad Samuel fue Un profeta Que dio a conocer Lo que Dios Le mostró A mucha gente No le gustó Eso va a suceder Eso va a pasar Amén Pero salvaremos Nuestra responsabilidad Delante de nuestro Dios A su nombre Sea la gloria Dice Y Samuel Creció Y estaba Jehová con él Y no dejó caer Ninguna De sus Palabras A su nombre Sea la gloria Rínden un fuerte A aplauso del Señor Quizás muchos llegamos En la misma condición Que Samuel Estamos pequeñitos Unos en cuanto A ese temor Pero vamos a ir creciendo Poco a poco Amén Amén Si no nos quedamos En la carpa En la hamaca Y frecuentamos Todos los días Ese devocional Frecuentamos Todos los días Esa palabra Cada mensaje Que Dios nos hable Nos va a hacer crecer Amén Que no seamos Enanos espirituales En cuanto al temor De Dios Amén Que frecuentemos Cada día Crecer en su temor Amén Y el Señor Va a hacer Y va a respaldar A cada uno De nosotros Como respaldó Aquel varón No dejará caer Ninguna De sus palabras Y seremos conocidos Como fieles Hombres de Dios A su nombre Nutridos Por la palabra Del Señor Colóquese en pie En esta mañana Amén Amén